Hola, bienvenidos educandos a esta nueva sesión de aprendizaje, soy la docente Dayana Guadalupe Villafranca del área de ciencias sociales de sexto grado. Espero que se encuentren bien de salud, hoy voy a compartir un contenido y explicarles sobre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Les invito a prestar mucha atención para que continúen aprendiendo. Educando, les recuerdo que debemos seguir tomando las medidas de bioseguridad porque el coronavirus sigue en nuestro país y debemos cuidar nuestra salud y la de los demás. Debemos de lavarlos nuestras manos seguidas, no debemos tocar nuestra cara ni nuestro cabello, al toser o estornudar utilizamos nuestro COVID. Debemos guardar el distanciamiento social. Si te sientes enfermo, no salgas de casa. Estos pasos salvarán tu vida y la de tu familia. A continuación, tenemos la expectativa del logro de la clase de hoy. Explicar y comparar las características entre los países desarrollados y sus desarrollados. Educando, ¿qué recuerdas del contenido anterior? Muy bien. El contenido de la clase anterior fue problemática mundial actual. La mayoría de las sociedades a nivel mundial afrontan una serie de problemas sociales debido a la desigualdad económica. Algunos de los problemas del mundo actual más destacados son el hambre en el mundo, la contaminación, la pobreza, las guerras y las pandemias. También vieron problemas sociales que persisten en Honduras, como ser la corrupción, el desempleo, la pobreza, la violencia, el acceso a la salud. Tenemos la migración. También está lo que es la política como problema social. ¿Por qué surge el problema social? El problema social surge cuando no se logra satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Y el contenido que hoy compartiremos son países desarrollados y en vías de desarrollo. Iniciaremos con el concepto de desarrollo y subdesarrollo. Desarrollo significa crecimiento, aumento, reforzamiento, progreso, desenvolvimiento o evolución de algo. Subdesarrollo es un concepto que se emplea para nombrar a la situación o al estado de una nación que no dispone de un nivel de desarrollo socioeconómico considerado adecuado. Vamos a decir que los países desarrollados son aquellos que poseen altos niveles de calidad de vida y un amplio grado de desarrollo industrial y socioeconómico. Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ¿verdad? Son países con una economía precaria, poca capacidad de productividad, servicios públicos deficientes y un alto índice de pobreza. No alcanzan los niveles de vida alta. Educando a continuación tenemos las características de los países desarrollados. En primer lugar el sector industrial es desarrollado. Hay altos niveles de calidad de vida e ingreso de per capita, alto índice de desarrollo humano, fuerte sistema de salud y una baja tasa de mortalidad infantil, elevada esperanza de vida, población cuenta con acceso a la educación y bajo grado de analfabetismo en adultos, estabilidad política y la desigualdad social es menor que en los países subdesarrollados y ahí pueden observar la imagen de un país que es desarrollado. Características de los países en vías de desarrollo. Dependencia del sector agrícola y poco del sector desarrollo industrial. Bajo nivel de calidad de vida y de ingresos por cada ciudadano. Bajo índice de desarrollo humano. Problemas en salud y mortalidad infantil. Esperanza de vida menor a la de los países desarrollados. Problemas de acceso a la educación y alto grado de analfabetismo en adultos. Puede tener inestabilidad política y un índice de desigualdad social. Ahora bien educando. Como ya leíste las características de un país desarrollado y un país en vías de desarrollo, ¿cómo calificas a Honduras? ¿En qué situación está Honduras? ¿Como un país desarrollado o un país subdesarrollado? Muy bien. Honduras es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo porque cuenta con las siguientes características. Dependencia del sector agrícola. El sector industrial es comparativamente débil. Es altamente dependiente de importación de materias primas y bienes de capital. La deuda externa de Honduras es muy alta. Elevado porcentaje de desnutrición y de analfabetismo. Problemas de salud y educación. Educando. Para concluir, vamos a aplicar lo aprendido. Elabora un cuadro comparativo con las características de países desarrollados y subdesarrollados. Tú puedes hacerlo. Puedes pedirle ayuda a tus padres. Te felicito por la clase de hoy. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!